En muchas de las ocasiones, bueno, en temas de Procuración y Justicia, la misma Fiscalía luego hace esfuerzos para tratar de mejorar las condiciones en todos los sentidos, de capacitar a los agentes del Ministerio Público, a los elementos de la misma Fiscalía, a los elementos investigadores y demás. Pero en la mayoría de las ocasiones, por supuesto, la víctima luego ignora. La víctima, pues, no conoce de la ley, no conoce de sus derechos, pero algunos MPs, algunos elementos, abusan en todos los sentidos. Abusan y de verdad hasta dan a conocer y que a veces da hasta coraje y risa. Digo, la ignorancia del propio, o abuso del propio elemento policíaco o del agente del Ministerio Público. Lo digo por muchas cuestiones, porque luego a veces la víctima es revictimizada en estos lugares de Procuración y Justicia. Le quiero agradecer el haber aceptado la invitación al licenciado Ignacio Mendoza Oropesa, quien fue víctima incluso el día de ayer, perdón, Ismael Mendoza Oropesa, quien fue víctima en las instalaciones de la agencia, de una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, en la capital del Estado. Para que nos comente un poco de esta experiencia que, pues, tuvo el día de ayer. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, gracias, jefe, por el espacio. Bueno, el día de ayer fueron requeridos mis servicios como abogado particular, una detención, y al asistir a la Fiscalía, pues, bueno, se topa uno con la realidad de todos los días, que es que varios de los fiscales y de los agentes del Ministerio Público y los elementos ministeriales, pues, no están totalmente capacitados para hacer y respetar los derechos de las víctimas y de las personas que vamos a requerir de sus servicios. Al final de cuentas, son servidores públicos y, sobre todo, ellos son los garantes de nuestros derechos. Están ahí para protegerlos y hacerlos valer. Bueno, así es el caso que el día de ayer, al querernos imponer de la carpeta de investigación, el Ministerio Público se molesta porque comenzamos a documentar. ¿Qué es esto? Comenzamos a grabar. Es aquí donde nace la pregunta de ¿se puede grabar a la autoridad? Claro que se puede grabar a la autoridad. Constitucionalmente tenemos derecho a documentar el actuar de la autoridad. siempre y cuando no estemos absorbando sus labores. ¿Qué es esto? Mientras tú no estorbes su camino, no lo interpongas en que ellos hagan su trabajo, tú puedes documentar lo que sea. Esto lo puede hacer un abogado, un ingeniero, cualquier ciudadano. Y la idea es que esto se haga costumbre y ellos se acostumbren también a que los estemos observando. Somos la ciudadanía quienes sufragamos sus salarios, quienes con nuestras contribuciones, hacemos que esa institución tenga capacidad financiera para existir. Además, la ley es clara. La ley es clara. Son derechos en un determinado momento. Entonces, bueno, últimamente tienen la falacia en la que se refugian ellos para evitar hacer su trabajo de que son áreas de seguridad. Están en un grave error. ¿Areas de seguridad? ¿Areas de seguridad en instalaciones de procuración y justicia? Pues no. Como tal, la ley se establece, la legislación mexicana ha establecido que las áreas de seguridad son áreas estratégicas, instituciones y edificios estratégicas que por su naturaleza permiten la viabilidad del país. ¿Qué es esto? Centrales de abastos, almacenes alimenticios, áreas de telecomunicaciones específicas, satélites, torres de comunicación como antenas, áreas, cuarteles militares, cuarteles de policía, etc. Algunos centros penitenciarios. Pero como tal tiene que estar establecido en la ley. Además, existir un decreto. Hay todo un procedimiento para establecer cuándo es un área de seguridad. Y en este caso, las fiscalías son áreas de procuración de justicia. Es decir, no es un área estratégica de seguridad de la que dependa el país y que no se pueda agravar. Al contrario, todo debe de ser documentado en esas áreas porque se trata de abatir la corrupción, de abatir malas prácticas y que exista certeza de la ciudadanía de qué está haciendo la autoridad. Y la propia autoridad debería de promocionar que nosotros los grabemos, los documentemos. Oye, licenciado, esto es muy común, fíjate. En todos, valga dependencias o diferentes lugares, que un funcionario, y no se diga los elementos policíacos, que no permiten que se les grave porque dicen que es anticonstitucional, que se está violando su derecho, que se está poniendo en riesgo luego su vida o integridad. Claro, que inclusive está el derecho a su propia imagen. Sí, sí. Entonces, es una falacia, repito, en la que se refugian para no hacer su trabajo, escudarse, y abusar de una ignorancia en temas jurídicos, o sea, un analfabetismo jurídico, que eso es todavía peor. Ellos son los garantes, los que deben de protegerlo, y son ellos mismos quienes lo violentan para no hacer su trabajo. O muchas veces, como lo mencionaba hace un momento, bajo un esquema de la propia ignorancia que tienen ellos, y la carencia de conocimientos de que deben de proteger y divulgar esas circunstancias. Es de verdad difícil y preocupante, porque el propio, digamos, un MP que se supone es el que debe tener conocimiento de la ley en un determinado momento, pues es que luego revictimiza. Así es, que es lo principal, debe de poderse identificar, de darte claridad de qué está haciendo, si tú vives una información te la tienen que poder dar, entonces de lo que se trata es que se identifiquen, que te den con la información, te den con mucha claridad, y sobre todo ese asunto de que son áreas de seguridad, pues es una falacia, uno puede documentarlos con mucha claridad, y la idea es que la ciudadanía que nos está escuchando, pues haga lo propio y documenta a la autoridad sin ningún temor, lo que se está haciendo es totalmente legal. Estamos viendo unos videos, que nos gustaría poner atención, escucharlos, por cómo actúa de verdad el agente del Ministerio Público. Si nos permiten, vamos a, ahí a ver si nos apoya producción. Podemos grabar lo que sea. A ustedes los mal informan, sé que cuando no obstruyamos el labor, podemos grabar. Dígame dónde, oficial. Dígame dónde. Es mi derecho como ciudadano. Ustedes tendrán derecho a que no se publiquen sus imágenes, pero no que no grabemos. A que si se hace mal gusto me puede demandar o iniciar por cualquiera de las dos vías, pero no puede impedir que yo grave. Son pena de cometer un abuso de autoridad. No, se lo aclaro. Aquel que no me ha agradecido es el de aquí, yo diéselo. No, se lo aclaro. Es que ustedes lo dicen con mucha firmeza. No se puede. Yo le pido en explique. Dígame dónde no se puede. Y con mucho gusto me ilustra. Es un conflicto que siempre tienen ustedes, el que no los vean. En realidad podemos bajar lo que se cierran. Y el criterio de los mandos, pues, oportunamente no corresponde. Pero podéis alabar. Allí lo que vimos fue un elemento policiaco. Estabas ahí con un elemento de la policía. En este caso eran los elementos que habían puesto a disposición a la persona que se había detenido. Y, bueno, ellos estaban en la firme convicción de que no podíamos tampoco videograbarlos ni a ellos, ni videograbar a los agentes del Ministerio Público. Argumentando que, bueno, si eso no está permitido, que ya lo sabemos los abogados litigantes, que no se debe de ser así. Y sosteniendo que debe de ser un falso respeto ante la autoridad, ¿no? La realidad es que el respeto es hacer cumplir las normas. Y dentro de ellos está que uno pueda videograbarlos y documentarlos. Lo que ellos, sucede es que no les gusta que los graben su actuar. Que los exhibas. Exactamente. Que los exhiba uno y que sobre todo... Los abusos y demás. Ese abuso de, no me grabes, yo soy la autoridad. Y bajo esa falsa imagen, tener impunidad, ¿no? Para su actuar. Y el tema es que si han abusado, nos ha tocado, hemos tenido testimonios donde hasta los golpean. Y demás. Así es. Y los someten, los meten, incluso los ponen a disposición. Vamos a ver ahora, sin seguir a producción, el tema, este otro video del agente del Ministerio Público. Licenciado, dígame dónde no puede grabar. Con mucho gusto. Aquí ya estamos a la calle. Es un gran juez. ¿En qué parte de la ley? Cuéntame un poquito. Hay que tener una distancia. Estamos en una distancia, licenciado. Nada más te pido que te pido, por favor. No, igual le pido, licenciado. Jefe. Licenciado. Dígame dónde no puede grabar. Con mucho gusto. Aquí ya estamos a la calle. Es un gran juez. ¿En qué parte de la ley? Cuéntame un poquito. Hay que tener una distancia. Estamos en una distancia, licenciado. Nada más te pido que te tranquilice, por favor. No, igual le pido, licenciado. Jefe. Licenciado. La actitud del propio agente del Ministerio Público, que incluso, después de que te pide que no se grave, abandona el lugar. Abandona el lugar y va y solicita el auxilio de sus compañeros de seguridad para, en un acto de intimidación, según el frustrar, que se continúe grabando. Entonces, pues, no solo te violentan tus derechos, sino además te buscan intimidarte, coaccionarte en términos de que evites grabarlo, no los graves, porque puede ser eso un inconveniente, puedes cometer inclusive un ilícito. La realidad es que no es cierto. Los que están abusando, los que están cometiendo unas cuestiones arbitrarias, son ellos al no permitirte grabar y documentar. Volvemos a lo mismo. Él, bajo la falacia de que uno lo está grabando, deja de hacer su trabajo y se retira con mucha dignidad, diciéndose, es mi imagen. Sí, su imagen, pero es un servidor público y está obligado a que todo su trabajo como servidor público pueda ser documentado, a informar como tal. Cuando uno es servidor público, su vida como funcionario pasa a ser pública de dominio de cualquier ciudadano. Su vida privada, pues, es muy respetable, pero en ese caso no se le estaba hablando como persona, como un ciudadano que no es un funcionario público. Se estaba buscando sus servicios como tal, como Ministerio Público, que nos diera acceso a unos documentos. Licenciado, nada más para conocimiento un poquito y orientación de la ciudadanía, de la sociedad. ¿Nos puedes decir cuál es, en dónde puede ver los ciudadanos este derecho? Sí, mire, es fácil. El artículo sexto constitucional establece el derecho de acceso a la información. ¿Qué es esto? Tú tienes derecho a que se te sea informado de cualquier circunstancia que está haciendo la autoridad. Eso implica que tú mismo puedas tomar registro de esa información. Lo que el día de ayer se hizo fue documentar mediante video el actuar de la autoridad, es decir, tomar un registro videofílmico de lo que se estaba haciendo. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano y puede ser desde los operativos, en las oficinas públicas, no solo en las de Procuración de Justicia, puede ser las municipales, las estatales, áreas administrativas. Todo eso se puede documentar y estamos en pleno derecho. De ahí, digo, establezco los artículos constitucionales que lo permiten porque de ahí hay todo un entampado legal que se va desglosando y establece específicamente las formas en las que lo puede uno documentar dependiendo de la materia que se quiera tratar. Pero en general cualquier ciudadano lo puede hacer y es un derecho humano que se tiene reconocido en la Constitución, que no tiene acceso a la información. Eso es público. Para información o asesoría en un determinado momento, ¿dónde te pueden localizar, licenciado? Con mucho gusto, en el despacho, mi teléfono es el siguiente, es 44-31-39-44-53. Estamos a sus órdenes. ¿Podría repetir de fuego? Sí, claro. 44-31-39-44-53. ¿Algo más que agregar? Nada más, muchas gracias e invitar a la gente que nos ve desde casa en este momento a que haga uso de la tecnología, de sus aparatos telefónicos y grabe a la autoridad, sobre todo cuando se está comportando de esa forma. Y que ponga atención también ahí en la Fiscalía porque la verdad hacen esfuerzos, se invierte, la propia Fiscalía invierte para capacitar al personal, pero en muchas de las ocasiones a veces... Es lamentable que se vean desperdiciados esos recursos cuando se documenta esto y se evidencia que no lo están haciendo efectivo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por ese espacio y que la ciudadanía tenga la confianza de acercarse con ustedes. Muchísimas gracias. Le agradecemos al licenciado Ignacio Mendoza Oropesa, que ahí le andaba cambiando el nombre, el licenciado te andaba cambiando por ahí el nombre, pero no fue culpa mía. Ya sabrás ahorita de quién fue culpa. Pero bueno, en fin. Le agradezco de verdad al licenciado haber aceptado la invitación para exhibir, de verdad, y de verdad reconocerle también el valor, el valor civil, para denunciar y hacer, por supuesto, del dominio público del conocimiento de la sociedad, de verdad lo que pasa, lo que está mal, de verdad, porque como ciudadanos no debemos de callar. Cuando estas cosas suceden, créame que tenemos que, pues, exhibirlo, tenemos que denunciarlo. Pero en fin.